Todo el sueño se va, porque hay mucha alegría, a veces se asoma el miedo, a veces se sienta el poder, a veces también se asoma la caridad. Todo esto provoca muchos sentimientos revolucrados, ¿verdad? Pero eso lo hace sentir que es uno un ser humano y el bueno que sucede. Yo recuerdo que por el año 12 de diciembre de 1983, para ese mes llegaba aquí en la Convivencia, en la Antigua Guatemala, propiamente en Guatemala, en la zona 15. Y a los días nos damos un aviso que teníamos que ir a cantar una misa en la Antigua Guatemala, porque habían matado un fray. Y nosotros, apenas postulantes, era difícil entender que esto pudiera suceder. A un fray, como sacerdote, que está aquí con nosotros, el padre Augusto Ramírez, que fue asesinado. Pero en ese momento, no entendía yo nada de cómo era posible que esto fuera a suceder. Ya con el tiempo, se da uno cuenta de que nacía una amicadía, el padre Ramírez, abriéndose el camino. Y cuando algo nace, hay que bautizarlo. Y a nosotros se nos dio esa gracia, de que fuera una amicadía, una provincia, hoy, bautizada con el sello de martirios. Y no es un mal comienzo, es un buen comienzo. Dice el Evangelio de hoy, nadie tiene amor más grande que el que da la vida con sus amigos. Así que, fue un buen comienzo, un buen comienzo. También al llegar a este templo, comienza una recordada, que es como la pequeña porción de la de América. Como la porción de la de Asís en Italia, aquel lugar donde nacen todos los frailes que se unen con San Francisco y quieren comenzar a andar por todo el mundo, esa porción con la lacuna, la lacuna de la orden, podríamos decir para nosotros, es este lugar, es eso que nos ha hecho venir hasta acá, todos los frailes, de todos los países. Es un lugar también que nos hace pensar, e incluso a la otra orilla, como se dice muchas veces. Es más fácil quedarnos en el lugar conocido, pero vale la pena arriesgarse, pasar a la otra orilla, como han pedido los primeros misioneros, a esta otra orilla de aquí. Hoy nos toca a nosotros ir, a la otra orilla, y uno de ellos es el hermano Pedro, también aquí con nosotros, el santo hermano Pedro, que cruzó la orilla, donde el boleto solamente era de ida, no tenía boleto de regreso. Como el estilo de la vida religiosa debe ser así. Cuando nos envían, podemos ir a todos lados. Yo le digo a nuestro hermano, los frailes, si piden irse, le diremos que se vayan, claro que sí. Pero no nos digan, denos el boleto de regreso, porque el regreso nunca es previsto en la vida franciscana. La ida sí, el regreso no. No sabe uno cuándo se encuentra en el mundo y quiere quedarse. Así sucedió en este lugar, los frailes se iban y se fueron quedando en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá. Lo hemos seguido haciendo y hoy hay otros frailes que han ido a Haití. Creo que, ojalá que para este definitorio que cruzamos, sé que llegarán muchas cartas, ya no saben que llegan sobre síntomas. Ojalá que vengan unas cartas que digan, quiero ir a la otra orilla, porque eso sí nos va a animar. Nos va a costar un poco poder decir, déjenme aquí, yo quiero estar aquí, vuelvo a mi país. Yo creo que hermanos, tenemos muchos vicios de ellos y la orden. El hermano Pedro ha ido a la otra orilla. Y se puede ser santos en todos los lugares, no sólo en mi país. En cualquier lugar es propio para ser santos. Creo que es una gracia también para toda nuestra provincia, con este nuevo definitorio de mis hermanos que me han dado, como dice Francisco. Él me los ha dado, me los ha arreglado. Conozco a varios hermanos del definitorio, a todos. Y pues se anima uno bastante bien, para poder hacer un buen camino. Yo le digo a mis hermanos también, frayles, el territorio y la provincia es extenso. Y todo el territorio es bello para despertar la creatividad. No sólo se trata de ir a los lugares para copiar lo que ya había, o estancarnos en lo que estaba. Yo se les diría, hermanos, despertemos el espíritu creativo que hay en cada frayle. Si a cada frayle le dejamos que sus locuras salgan al aire, pues el mundo también, tal vez, cambiaría. Porque cada frayle quiere hacerlo mejor. Y hay intuiciones tan diferentes. Y para ejercer esto, existe todo el territorio de la provincia. En cualquier lugar que esté, la creatividad hay que dejarla florada. Es un tiempo de gracia que nos hemos movido también en el capítulo provincial, con la gracia del Espíritu Santo, para que nos dé una fe recta y una esperanza cierta. Tengo la certeza también de que el trabajo de muchos de nuestros hermanos mayores tiene mucho valor. Y lo valorizamos tanto. Y agradecemos a Dios al ver tantos jóvenes. Ustedes pueden ver ahí abajo, tantos jóvenes hay. Y eso nos anima porque quiere decir que lo que está bien. Y tal vez hagan algunos caminos que sería mejor. Tal vez se ven aquí arriba, aquí estamos los de pelo blanco, los que tienen. Pero cuántos jóvenes de verdad hay que uno dice, una provincia con tantos jóvenes es una riqueza. Y a usted, joven, le digo, crezca con sentido de orden, no con sentido de provincia. La provincia es un territorio jurídico que se le da a los hermanos, pero crezca con sentido de orden. Somos orden. En cualquier parte del mundo podemos estar. Somos frayas. Es la orden de San Francisco. No es la provincia de San Francisco. Es la orden. Así que, jóvenes, o tal a ustedes, sean los que nos inquieten, nos llamen la atención, que nos corrijan, cuando no respondemos ya con nuestra manera de ser. Ustedes tienen todo ese espíritu. De veras, yo agradezco a Dios porque tener vocaciones como podemos ver, son un regalo de Dios. Y si Dios le ha regalado tantas vocaciones a esta provincia, la provincia tiene que ser generosa con aborto. Está cumpliendo la provincia 27 años. Y es buena edad en la que los jóvenes de sus casas, los papás se preocupan cuando no se van. Ya tiene 27. Ya es hora que busquen. Estamos en la edad propia de la provincia. En la edad más bella, para decir, somos mayores de Dios. Y podemos ir a la otra orilla, sin quien. Ahora es para hermano Pedro haberme permitido acompañarle a él en ese proceso hacia la santidad. Y que hoy está con nosotros. Y repito una oración que él me enseñó. Alma, si a Dios te camina, por buen camino vas, mira de no volver a verás, porque quien se para no camina. Gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.